Seguimos en el CAIF, ahora estamos con alguien de la Asociación Civil, Madre Teresa de Calcuta, que es la que justamente maneja toda esta parte. Hace muchos años, el año pasado estuvimos haciendo unas cuantas notas con motivo de los 20 años, puede ser así. Bueno, ¿cómo está todo? ¿Qué le pareció estos cambios? Recién hablamos con las encargadas de enseñar y de todo eso, de administrar. Los chiquitos estarían esperando este momento, ¿no? Sí, ya nos han dicho que están esperando muy ansiosos. Algunos van a extrañar, como les dijo Ana Lara, porque es una nueva datación. Ellos tuvieron una pequeña datación a principio de año, pero ahora una nueva datación. De lo que nos respeta a nosotros, en la parte de la ONG, nosotros nos reunimos los, digamos, la ONG de los CAIF de la Valleja, en forma periódica, donde intercambiamos ideas. Se recibió un protocolo básico de parte de INAU para poder elaborar nuestro protocolo. Se elaboró con una, como yo les decía, estaba reunida con el grupo ahora, porque ahora vamos a hacer una apuesta común para ver qué nos, se lo están leyendo el protocolo que elaboramos nosotros. Y para que ellas pregunten lo que tenga dudas y nosotros afirmar lo que hay que afirmar. Hay un cambio muy grande, la parte sanitaria es importantísima, vamos a hacer modificaciones, arreglos, adaptaciones. Tenemos un depósito acá con cosas para descartar. Ese depósito lo vamos a transformar en una sala de usos múltiples. Ahí se van a preparar las... Los proveedores no pueden entrar. Acá van a tener un cartel, los proveedores. Estamos en la posibilidad de comprar un equipo tipo portero eléctrico, donde pondríamos un timbre acá. Manejarse con eso. Manejar la secretaría, va a centralizar todas las actividades. No puede salir ninguna maestra, ni educadora, ni la cocinera, atender a nadie. La persona que venga no podrá pasar, toca el timbre y vendrá alguien de secretaría. El depósito este que yo les digo es muy importante, porque en la cocina no podemos tener alimentos desde el punto de vista que no fueron tratados. Vienen con tierra, algunos con todo. Es decir, que desde el punto de vista de la sanidad se van a limpiar ahí. Se van a hacer dos piletas, en una se va a sacar la tierra, se lavarán bien con agua y jabón, los que puedan ser lavados con agua y jabón, se enjuagarán, luego se pondrán en una segunda pileta, donde van a ir con hipoclorito, se va a enjuagar y recién ahí van a la cocina. Recién ahí. También acá vamos a depositar zapallo, zanahoria. Toda la hortaliza. La hortaliza, cebolla, boñato, eso va acá. Y se irá a sacar a medida que se va necesitando. Haciendo el mismo proceso. Claro, claro. Ayuda un poco tener bastante espacio después que usted adquirió esta otra parte del terreno, ayuda bastante, ¿no? Sí, perfectamente. Nosotros ahora tenemos el proyecto que ya lo presentamos, un techado, toda esta parte. Como tuvimos que hacer un salón allá en fondo, porque no lo pudimos hacer al lado del salón que tenemos acá abajo de experiencia oportuna, porque quitaría sol. Entonces hicimos un salón allá, donde se acuerda que ustedes estuvieron cuando nos entrevistaron en los 20 años. Es un salón precioso, aireado, con mucho sol. Todos los salones tienen sol acá. Eliminamos uno acá adentro, que quedaba en el medio de la construcción, y aquel. Entonces se va a hacer un pasadizo, techado, hasta aquel salón, hasta la secretaría. Y acá también vamos a hacer un techado que continúe con aquel que está allí. Más comodidad para todos. Más comodidad, más comodidad para todos. Bueno, y la pregunta, ¿el Estado está ayudando en todo lo posible? Ustedes han pedido, no les ha faltado nada. Sí, nosotros, nosotros, por suerte, hay un muy buen manejo de la parte financiera, muy buen manejo, cuidamos mucho, y nos ha posibilitado hacer el techado todo este proyecto. O sea, ya lo enviamos a la dirección departamental de Minas. Pero este proyecto del depósito va dentro de las necesidades por el COVID-19. Que nosotros, cuando entreguemos, hacemos la rendición de los gastos, ponemos que eso es para COVID. Justamente ayer, la subdirectora departamental nos mandó un mensaje, que mandáramos un pequeño proyecto de la modificación de este depósito. Realmente nos apoyan de Minas, en forma increíble. Realmente nunca hemos tenido problemas. Bueno, nosotros cumplimos también. Eso es importante. Pero una cosa que quería enfatizar, la muy buena respuesta del personal, absolutamente todo el personal, elaboración del protocolo, de nuestro protocolo. Realmente fue muy bien recibido, ahora lo están leyendo, para unificar. Porque nosotros siempre tuve yo la premisa, cuando se hace una modificación de actividades, que intervenga el funcionario que está comprometido. Que se empondere. Y el que sabe, el que sabe, digamos, cómo se realiza. El que hace la actividad y sabe qué es lo que puede mejorar. O qué es divina. Y entonces quiero destacar que hubo, de parte de todo, desde las maestras, educadoras, las técnicas, las que, la auxiliar de limpieza, la cocinera. Realmente estamos muy satisfechas con la respuesta. Y me quedo muy contenta del empoderamiento que tienen. Quieren la institución. Y como se ha dicho, en muchos lugares, este COVID-19 ha despertado en muchas personas una fibra que no se conocía y una creatividad que no se conocía. No sé si Ana Lara les expresó que hubo muy buena comunicación con las familias. Han hecho unos videos preciosos. que se han, digamos, subido a nivel nacional, se han conocido y nos han felicitado, nos han felicitado por realmente el trabajo que están haciendo. Por suerte, el Caíros Cascabel es uno de los que lo conocen por su buen trabajo. Yo tuve dos años como delegada departamental y al Comité Nacional. Viajé todos los meses a distintos departamentos, distintas ciudades, donde teníamos las reuniones, donde siempre tuvimos una respuesta de INAHU y de INDA. En general, ¿no? Habían planteos y no se escuchaban. Esperemos ahora, con el nuevo presidente de INAHU y las nuevas autoridades de INDA, que también nos escuchan. Otra cosa muy importante, que esperemos que estas nuevas directivas también lo sigan, la capacitación del personal en los distintos niveles. No olvidaron maestras, educadoras, técnicas, hasta la ONG hemos ido a capacitarnos para hacer una buena dirección de estas instituciones. Para cuidarlos más chiquititos. No, cuidarlos más chiquititos. Cada uno tiene su rol. No sé si quiere alguna pregunta. No, muchísimas gracias por aclarar esa parte técnica, que justamente era muy importante, así que muy amable por estos minutos para nosotros. No, y además es de destacar, cuando estuve en las reuniones a nivel nacional, en los comités nacionales, el amor que tienen, porque todos, todos son honorarios, nosotros somos honorarias. Y el amor que tiene gente de 31 años, tiene el Plan CAIF, y cómo se lucha, cómo se trabaja, todas las horas que tenemos que dedicar de nuestra vida personal para esto. Pero realmente yo estoy muy contenta, me encanta el trabajo. Todo el equipo es bárbaro, tenemos muy buena comunicación. Hoy Mabel no pudo venir porque estaba con algunas situaciones familiares, pero realmente estamos muy satisfechos. Muchísimas gracias. Bueno, encantado. Muchas gracias a la oportunidad para que la gente conozca. Y además es una devolución, porque esto se lo debemos a la población. Se lo debemos y lo vamos a seguir debiendo por siempre, porque son los que nos han ayudado siempre. Fernando, la Asociación Civil Madre Teresa de Calcuta estuvo con nosotros. Miren, está bien.